Premio a la mejor fotografía. Los nominados son Juan Ruiz, anchía por Blackthorn sin destino. Una expendía por No habrá paz para los malvados. José Luis Alcaine por Lapil Cabito y Arnau Valls, Colomé por Eva. Y la medalla es para... Juan Antonio Ruiz, anchía por Blackthorn sin destino. Recibe la medalla, Mateo Rica. Buenas noches, yo no soy Juan, obviamente. Él vive en Los Ángeles y trabaja mucho y no podía estar aquí. Así que me mandó un mensajito que sí que haya pues que diera las gracias a todos. Buenas noches. Yo te voy a decir una cosa, porque...